Yo también, yo también, yo también, yo también, lo primero fue que, para poner un ejemplo, cuando empezamos, cuando me tocó ya empezar, me tocó empezar en un momento como muy muerto. ¿Estás nervioso? Claro, pero mucho, lo que pasa es que uno se va a tomar, va a no reflejar el miedo, bueno, estaba ahora mismo yo muy nervioso, después uno se trata de coger el chile, pero sí, estaba muy nervioso porque, porque para mí era un compromiso, primero. O sea, cumplir con la exigencia de por qué nos contratamos, ¿me entiendes? Y que, obviamente, había que representar. Entonces, yo lo que dije fue, cuando nos tocó, había acabado de terminar de tocar una banda que estaba tocando en vivo, música muy americana, el R&B, bien onda, y ella estaba en ese mood. O sea, cuando termina la banda, hay que esperar para montar el 0-2 del DJ, y ahí duró como un 3 minutos, y ahí todo el mundo se bajó. O sea, ella estaba sentado, se había ido, se había bajado del ánimo. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ser realistas. Ahora mismo, lo que hay más de tendencia es el enero humano. La tendencia global ahora mismo, de la República Americana, y yo fui a representar la República Americana, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo que está más de tendencia es el enero humano, y por el ritmo, ¿me entiendes? Porque es un ritmo urbano, que es global, el tonto a tonto empezó el global, yo empecé con una pista, no canción como una pista. Y lo dejé de que lo va a operar sonando, y fui viendo la reacción de la gente, y me comienzo ahora. Hace brinca, hace brinca, y ya digo yo, gancho, entonces, estamos empezando bien, y ahí también utilicé el gancho, que lo que se enroba es buscar un gancho, un ganchito con la gente. A ver, ¿cómo colectamos? Y me eché con la novia, y jalo... La novia fue, o sea, ella fue como una conexión, ¿verdad? Sí, de parte, o sea, las personas que conocen a ella y ella fueron una conexión, porque ya tienen raíces dominicanas. Entonces, a través de ella, yo jalo al novio, a Anthony, y con mi inglés ahí, el que yo no es terrible, yo me fui en Checha, para no estar tenso. Y ahí fue donde él leía la palabra, y tú eres dominicano, y ya, y si tú eres dominicano, tienes que aprender a bailar los ritmos de nosotros. Vamos a empezar con él, y leo dale. Y se comenzó a mover, y ya la gente, lo está viendo moviéndose, y obviamente la gente está ahí por ellos. Y ahí comenzaron las palabras, entonces, como que la gente comenzó a motivarse. Sin embargo, estaba comentando a los muchachos, que ellos bailaron bachata, ellos bailaron, ellos bailaron todos los ritmos de nosotros. Malo, pero bailaron, obviamente. Pero sí, y yo adentro a él, específicamente al personal, yo le digo, oh, nada es bachata, y dice, oh, bachata, bachata. Y tiró un par de pasitos, y eso, para mí es como la parte más importante de todo eso, como la parte de tú poder conectar de esa cultura de nosotros. Donde fácilmente esa gente no viene a escuchar a lo que chas, y para mí eso fue bueno. Y empecé en ese ritmo, por lo que te digo, que es lo que más de tendencia, hay que tratar de buscar las canciones que son más globales, las que se han ido, que eran un brotos, barreras, tal vez por el TikTok, tal vez por el Instagram, esas canciones más famositas de Channes, por eso hicimos el debulín, que era un Channes que ya se volvió viral global, que ellos de una forma u otra lo que conocieron, aunque no entendíamos que fuera. Y de esa manera ya estábamos haciendo la empatía. Y ya después de ahí, se me hacía más fácil, yo diría, ok, ah, bueno, ahora escuché esto que le ha dado un reculcado de mi cara. ¿Me entienden? Entonces, por ahí fue lo que me sentiste. ¿Y cómo te sentiste luego de que se acabó, de que saliste de ahí? Todavía yo estoy así, todavía yo estoy emocionado, todavía yo estoy súper... Y como le digo, no, no es con el aire de gallo, no, es con... Sinceramente, es con... Como concha, vio. Como sin palabras, como así, como que tiene que ir aquí chulo. O sea, para mí fue, yo me lo disfruto. Yo me lo disfruto. Hay muchos momentos que yo no me lo disfruto, porque estoy muy pendiente a los detalles, porque se falla gente, porque soy muy meticuloso con los detalles. Yo ahí lo disfruté, como que eso era mía. Yo me lo gocé. Y me siento súper, súper... Es mi hermano y yo, mi hermano y yo, que estaba conmigo. Los dos, después de que me lo pasé. Qué guau, ¿qué te pasó, de verdad? Qué chulo. Porque era un reto conectar. Era un reto. Un reto conectar con gente que... Que tal vez, es como me dijo, hermano, tal vez a gente decía, no, no, déjame sentarme. En lo que esa música pasa, que yo no la conozco. No, no, no. ¿Me entiendes? Era... Es probable. Claro, porque tú no solamente tocaste. O sea, tú también animaste. ¿Viste cómo es el rol de animador? ¿Jugaste con eso ahí? Sí, no, Dios. Yo... Lo que puedo decir es que fui yo. Yo siento que fui yo. Yo no sé decir cómo fue, simplemente nació, salió. Todas las cosas que se dijeron, todas las cosas que pasaban, fue como cosas que fluyeron en el momento. Que yo la sentí así y conectar. Así que eso es bastante chulo. Y más chulo es por el deber cumplido, como lo dices. Porque si es algo que a mí no me gusta, es que me llame para él y yo puedo cumplir con eso. Me siento como... Como cuando tú no haces la cosa bien, te sientes como concha. Te sientes satisfecho en todo el mismo. Así que sí, me siento súper satisfecho, súper contento y emocionado. Porque no me esperaba que la gente se lo tomara así. En ningún momento yo pensé. Y no pensé que no, la gente no... Yo me sorprendido, con todo esto yo me sorprendido. Súper, súper sorprendido. Así lo que me siento agradecido con Dios, porque tuvimos la oportunidad de autocorrer, yo tengo un empuje, yo tengo una pisecita, que gané cuando me rompecabezas, para seguir poniendo. Que nunca no se da nada más. Ven con la calle. Woohoo! Ven con la calle. Bum, bum, bum. Son una pagaónima. 段6 al baño Enseñale que se tiene que adoptar es una basura. Dexposición W hotel Olha el destino culo, outlined nero ¡Suscríbete al canal!